Gracias por continuar con nosotros en Noticias de Congreso, Senado, vámonos con la información. Se llevó a cabo en el Senado un Parlamento Abierto de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia en el marco del proceso de la elección de la nueva persona titular de la CNDH, en el que participaron representantes de organizaciones civiles. Decirles a las organizaciones no gubernamentales que tengan la confianza que estamos garantizando un proceso transparente, un proceso imparcial y que justamente me llevo aquí una de las grandes preguntas que hicieron. ¿Caminan con nosotros de la mano o sólo con quienes simpatizan? Y claro que caminamos con ustedes de la mano. Es un proceso que vamos a cuidar muchísimo. Vamos a privilegiar que sea un Parlamento Abierto y que escuchemos más a las organizaciones y a las posiciones de las organizaciones. No se trata de entablar un debate con ustedes, sino más bien un diálogo realmente de preguntas y respuestas. Gracias. 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 Gracias.